Entonces vamos a ir grabando para que nos quede en la película. Estamos en Medellín, Colombia. 30 de enero del año 2020. Vengo de Florida, la tierra de los caimanes. Ahí sí. Los míos, trabajé toda mi vida para mantenerlo a todo, ayudarlo a todo. Hoy en día no puedo ver a mi mamá. Fuimos estafados, extorsionados por una amiga de una hermana mía. 1.200 millones de pesos. Estoy al borde de perder unas propiedades presentadas de Antioquia porque una belleza de los hijos de mi mamá, que ya los llamo los hijos, es para que usted se dé cuenta lo que yo siento por dentro, que ya no les digo, hermanos. Vende esa propiedad y estoy al borde de perderla. Llevamos nueve abogados, todos comiendo, todos robando. Ninguno ha hecho absolutamente nada. Nada. No nos han robado el ombligo porque está pegado. Porque no han arreglado eso por la buena de una vez. No hay con quién arreglar. Para no tenerle que dar a los abogados. No hay con quién arreglar porque ellos dicen que eso es de ellos. Porque el hijo de mi mamá les entregó. Y es que les vendió. Pero como les vendió, son las escrituras, siguen a nombre mío. Llevamos diecinueve años peleando eso. Y dentro de poco, ya va a ser de unos desconocidos que usted ni quiera va a conocer. No, es que la misma gente está ya desde que Gustavo le entregó. Mi abuelo decía, es mejor ser feliz que rico. Es mejor ser feliz que tener propiedades. Pero tampoco es para uno dejar las cosas así, que se van a ponerle. Cuando hay firmas falsificadas, cuando han hecho una cantidad de falsificaciones, cuando hay una cantidad de cosas de por medio. Es que no se trata muchas veces de venganza. Se trata de que también hay que hacer justicia. Y que es justicia. Usted va a reconocer el error tan grande que cometió. Porque cuando uno no es honesto, tiene que de alguna manera pagar. De alguna manera. Y si yo he tenido que pagar todo esto, el no poder ver a mi mamá, el que todos esos hijos de mi mamá, todos a todos, porque trabajé como negra y negra en negra. No, es que un negro no trabaja como trabajé yo, ni los esclavos negros. No, sí trabajaban. Para darles a todos más de lo que necesitaban. Y hoy en día soy lo peor. Entonces yo tengo mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha depresión, mucha rabia, mucha angustia. Miro para el lado de lo mío, no sirven para el lado de él. Menos. Si hubiera algo que a mí me pudieran abrir aquí y borrarme todo, todo. No. Todo fuera muy bueno. No, como un ejemplo, ya que usted lo está diciendo, le vamos a hacer eso, le vamos a borrar todo. Todo. Se lo va a olvidar todo. Y usted sale aquí y no lo conocía a él, no me conocía a mí, no conocía a él. Y yo no quisiera ni no conocerlo a él, porque lo único que tengo bueno. Lo único que tengo bueno es la salud. Muy malo. Tú no sabes cuánto vale la salud. Muy malo. Sí, pero puede ver, cuando hay tantos ciegos. Sí, estoy viva, tengo todas mis extremidades desagradecidas, de verdad, sí. Muy desagradecidas hoy. Pero desde... Desde que yo me conozco, yo no... A mí me preguntan, ¿cuál parte de tu vida has sido feliz? Ninguna. Ni niñez, ni juventud. No, no, mi niñez fue horrible, porque mi papá era muy demasiado cruel. En mi casa nunca me aceptaron porque yo era mi avispada. Mi mamá fue una persona que se dejó manipular muy grande por mi papá. Mi mamá... O sea, yo no he tenido... Yo niñez, ni juventud. Me casé por salirme de la casa, porque yo decía, me salgo por lo menos para que se acabe la joda con mi papá. Y me fue más peor, me fue como ratón de iglesia. Nace esa muchacha. Me vuelvo para Estados Unidos. Me ha ido, lo ha habido y por haber. He podido sobrevivir, sí. Lo único bueno fue el día que lo conocí a él. Pero ya llevamos 24 años, pero han habido muchas cosas muy malucas por parte y parte de las dos familias. Y después todo esto que ha pasado aquí en Colombia y todo esto. O sea, yo no... Es la única felicidad el día que me casé con Javier y cuando lo tengo a él. De resto no más. No tengo ninguna felicidad. Pero vamos a ver si es cierto que es lo único. Porque ni siquiera mi mamá. Yo soy ateo, empecemos por ahí. ¿Usted es creyente? A poquitos. Listo, por lo menos a poquitos. Porque yo ni a poquitos. Entonces, ahora miramos... A mí no me gusta ir a la iglesia. Porque me parece... Empezando que yo veo con el... Es que Padre Nuestro, perdóname las ofensas como también yo... Yo no he perdonado. ¿Por qué hablar el Padre Nuestro y no he perdonado? Entonces, yo tengo... Tengo una cantidad de conflictos y de cosas, don Aurelio. A mí lo único que nunca me ha provocado, y se lo digo sinceramente a usted, es quitarme la vida. Nunca. No sé por qué. Lo hice muy joven por la misma cosa que mi papá. Me tomé una cantidad de pastillas. Y mi mamá me encontró. Me salvó. Entonces, ¿con quién empezamos con usted? Yo creo que con ella... No, yo creo que... No, yo creo que con ella, porque creo que hace más largo con ella. Si empecemos con usted. Entonces, vamos a escribir. Y también quiero dejar el cigarrillo. Porque me está matando. ¿Lo quiere dejar o se lo quitamos? No, que me... Si usted me dice, lo quiero dejar, yo se lo dejo. No, lo quiero quitar. Que lo odie, que esto, que... Listo. Que el cigarrillo me hiela porque me está matando. Estamos en Medellín. Y me estresa demasiado, también. ¿Qué paisaje te gusta? A mí me gustan los paisajes de... Así, de matas, plantas, flores. Plantas, naturaleza. Pero que no hay ganas... Que entre esas naturalezas no vaya a haber culebras porque las odio. Sin culebras. Sin culebras. No diga que las odio porque ya no tiene la culpa de que... Haber nacido culebras. Sin culebras. Pero le pongo... En vez de las culebras le pongo dos o tres caimanes. No, me aterran. Ah, también. No, me aterran los caimanes. No me molesta. Yo los veo y me ponen muy lindos. Yo no me voy a ir a jugar con ellos, pero a mí no me molesta. A mí el único animal que me molesta sobre la tierra es la culebra. Y le tengo mucho miedo al agua. Bueno. Entonces, ¿el nombre de tu papá? ¿Uno, César? ¿El nombre cómo le dicen? ¿Está vivo? Muerto. ¿Mamá? María Magdalena. ¿Qué es estar dispuesta a cambiar hoy? ¿Uno dejar de fumar? Completamente. Listo. Que no lo pueda ver ni en pintura. ¿Qué más quieres cambiar hoy? Quiero cambiar mi enfoque hacia el futuro. O sea, ser feliz. Que nada me... Que todo me resbale. Tener... ¿Cómo ser capaz? Porque yo a veces digo, ¿cómo es ser capaz de ser positiva y decirme, sí, sí puedo, sí, no quiero ser, yo soy capaz, yo voy a salir adelante? Tener... Y que nada me enoje. Porque soy demasiado brava. Demasiado brava. Ya. Explosiva. Explosiva. Si me dicen feo me enoje, si me dicen bonito también. Explosiva. Mal genio. Muy mal genio. De muy mal dormir, porque me acuesto a darle vueltas a toda la historia pasada. ¿Mal dormir? Muy ansiosa. Muy ansiosa. Ya que todo, o sea que ya los resticos de años que me quede, yo diga, soy feliz. Los 26 años que te quedan. Listo. ¿Qué más le quitamos? Yo creo que eso es quitarme muchas cosas ya. Pero si tiene más, aproveche una vez. Pánico, terror a las heridas. Ay, yo le tengo pánico, terror, sufro a veces de pánico. Yo fui, cuando ese problema con aquella mujer, de la extorsión, yo sufrí ataques de pánicos. Delirio de persecución. Delirio de persecución se lo quitamos. Sí. Y que sé que a mí nadie me quiere, esa cosa de que a mí nadie me quiere, nadie me acepta. De que no me sienta más culpable ante las situaciones de ninguna ni con mi propia hija. Mala relación con mi hija. Mala es pésima. Pésima. Trata de ser como, ¿cómo se dice mi hijo? ¿Cómo llama la hija? Elsa Omeralda. Elsa. Elsa. ¿Le dicen Elsa? Elsa, sí, sí. Elsa. Yo quisiera, como salir y sacarle gusto a esa hojita, que me parezca gracia aquello. A mí no me parece gracia nada, nada. Sí, a veces cuando entra, digamos, doctor, en la depresión, entonces ya se quiere acostar, venía, no, qué pereza. No quiero salir, no me quiero bañar, no me quiero arreglar, me molesta la gente, no me provoca hablar, me molesta que me llamen, como que siento odio por todo. ¿Y eso viste, madre? Odio a todo. A veces siento rabia con mi papá ya muerto, siento rabia con mi mamá, con esos hijos de ellos, todo, así. Yo quisiera ser una persona calmada, de pies en la tierra, pensante, que no sea lo que se me vino, lo dije o lo hice, caiga donde caiga. Listo. Con eso me sentiría la mujer más plena y este habrá que empiece a llamar papá. Pero vamos a quitarle eso para que se cumpla lo que usted está diciendo. Y que se me quiten más los pensamientos porque a veces me dan pensamientos de venganza. Pensamientos de venganza. Que me vuelva dura, o sea. Doña María de Genia, ¿usted me puede prestar cien mil pesos? No, no tengo. No, si tiene, si tiene. Aprenderá decir no, no más. Pero mientras pueda, preste. No, ¿para qué? Es que prestar, don Aurelio, présteme cien pesos. ¿Usted qué le estoy diciendo? Préstemelo. Don Aurelio se los pago mañana. Aparece mañana, pasado mañana, un mes, dos, tres, nunca. Entonces, ¿qué pasa? Que María de Genia enoja con Aurelio. Porque no tengo con qué pagarlo. Eso es lo que yo quiero aprender a decir no. ¿Para qué? Prefiero más bien, si vea, señora, usted necesita para... Ya, tenga yo, se los regalo, pero no los preste. Es lo mejor regalar. Es mejor regalar. Yo soy de las que voy y veo un... A mí no me importa si aquel señor es cierto que está pidiendo de limona y está lleno de plata. Yo estoy haciendo lo que necesito. Le doy esa limona. Veo un niño, me desvivo, lo pongo. Yo soy de las que estoy en un restaurante y llega una añora, ahora, con esto menos nada, no, no, muchachito. Me estoy muriendo de hambre, me regalan, señora, una monedita. Vea, siéntese ahí. Señora, dele que tome, dele al niño leche, dele tal cosa. Se los doy. Ah, muy bueno, ya somos dos. Así soy, así soy. Pero, ay, ay, es que tengo y lloran y funcionan. Ay, pero desaparecido. Se perdió la mano y se perdió la plata. Es de lo que nosotros, pero a veces que hablamos es, nosotros somos muy fáciles de manipular. Y estamos en la olla y no tenemos nada. Y yo le juro que puede que usted, que me dé el papel la segunda vez, y yo mañana lo llamo y le digo, don Aurelio, ¿cómo le parece que no tengo que comprar la garrafa de leche? Puede que usted me tire para la mitad de la garrafa de leche. Pero le garantizo que a toda esta gente no nos dan una garrafa de leche. Con decirle que, que sin, estamos aquí, llevamos tres meses y no hemos recibido un favor de nadie. Trae la olla, no tengo nada. Aprender a decir no. Hacer las cosas porque nazcan sin saber a quién va. O sea, que esta mano dé sin que esta sepa. Pero eso de que prestan y lloran y funcionan. Y después a los ocho, quince años no cuentan. Con los hijos de mi mamá. Había uno. Ay, no es que me hicieron vacunas en San José de la montaña por cuatrocientos mil. Cuando después a uno cuenta que no era y no la bebé está. A mí me parece un pecado que yo tenga que dar una plata. Después a ver que se la bebieron en trago. Me da mucho dolor. Porque uno se atrababa muy duro. Para que aquí. Ahora eso sí es que la pobreza aquí en Colombia, que te coba tan horrible. Explíqueme qué. Cómo están las heladerías, los driles, los restaurantes, los parlandearios, los mineros. Así. Y yo digo, entonces, ¿dónde está la pobreza? La pobreza no hay. Lo que pasa es que la gente no quiere trabajar. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Pues yo pienso que la hermana Eugenia. Una hermana de mi mamá. Que era monja. ¿Con la tía tú? Una tía. Odio a mi tía. O ella mamá. Ella por la comunidad le decían hermana Eugenia de la Dolorosa. Pero el nombre de pila era Josefina. ¿Cómo usted la llame? Yo siempre le decía Josefina. 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 Muy bien, mi tía Josefina. Porque mi papá lloró que mi papá me quiso a ratos cuando le daba la mano. Fue monja. Se murió hace... ¿Hermana de quién? De mi mamá. Materna. ¿Qué más ha muerto que te haya querido? Ninguno. ¿Listo? Lista. ¿De qué llora? ¿De qué llora? ¿De qué llora? Porque... Te estás contando todo. Desahoges de una vez, llores. Llora los guadales. Llora los cocodrilos. Llora el sauce. Y el que no llora, no viene la mamá. Llore. ¿Y a la camilla? Yo me voy a quitarlos a poquito. Cada uno un poquito más que ando así. Ahí ya le damos un poquito más de ángulo. Y grabamos. Esta luz ya no hace falta. Esta luz ya no hace falta. Es un ejercicio muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos y emociones. Piensa en cualquier momento de tu vida. Triste o alegre. Miedo o enojo. Niña o grande. Mamá o tía. Y mientras tanto yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así. Y quiero que me digas eso que imaginas. Uno. Recuérdalo. Si era de día o de noche. Tres. Lo que estaba sucediendo. Recuérdalo. Siéntelo. Cuatro. ¿Con quién estabas? Cinco. Si era de día o de noche. Era de noche. Seis y media de la tarde. Estaba sola. Llegó mi papá. Me dio hasta que se cansó y me atiró por unas escalas. Después me encerró en una pieza oscura inundada en agua. Quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. César, ¿es cierto lo que me está diciendo tu hija? ¿Qué fue lo que pasó? Porque ella dijo, maldita sea, por un vestido. Y por eso tan simple le dice, diste semejante castigo a tu hija. Porque no permitía que dijera malas palabras. Y es que quien dijo que esa era mala palabra está en el diccionario. Está en la Biblia. Yo no permito que los hijos dijeran una mala palabra. Sí, entonces ¿quién se la enseñó? Porque uno no nació aprendido, ni tu hija nació aprendida. ¿Alguien le enseñó eso? Vea lo que es la vida. La palabra, el origen es maldicha. Que es una palabra maldicha, que no está bien dicha. Pero poco a poco, usted lo sabe por deformación de la lengua, porque es una lengua viva. La expresión palabra maldicha se convirtió en palabra maldita. Eso es todo. Deformación, transformación del sonido fonético de la expresión maldicha. Y mire usted, en lo que convirtió en expresión maldicha, en un castigo bien dado. Eso no corresponde, no coincide. Y además es tu hija. Y además es sensible, tiene sentimientos. Y todo por una palabra maldicha. ¿O ella la dijo bien dicha? No. Exacto. Usted me está dando la razón a mí. La dijo maldicha. Por lo tanto, es una palabra maldicha. Y mire usted, en lo que transformó una palabra maldicha, hizo una tormenta en un vaso de agua. Le pide perdón a la niña. Perdón. Eso sí es bonito, que reconozca el error. Porque el error lo cometió usted, César. Todo por una palabra maldicha. María Eugenia, perdóname a tu papá por no entender lo que es una palabra maldicha. Sí. Entonces perdónalo. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, feliz, positivo. Puede ser una muñeca grande imaginaria. Mi muñeca de niña. Ah, coloca esa muñeca muy bonita que queda ahí en ese espacio. Y ahora con esa muñeca ahí en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Cuando me castigaban por mentiras, cuando me castigaban por nada. No, usted acabó de decir por mentiras. ¿Qué mentira dijiste? De decir, no pues, mentiras. A la hora de la verdad no eran ni mentiras. Ellos le ponían a todo. Todos esos hermanos. Todos. A ver, ¿quién te castigó? Mi papá, mi mamá, tíos. No, quiero hablar otra vez con tu papá. César, ¿castigaste a la niña por decir otra palabra maldicha? La castigué muchas veces. Entonces, ¿le pide perdón por eso? Es que es un angelito. Yo le hago una pregunta a usted, César. ¿La niña es fea o es linda? Es bonita. Entonces, dígase lo que a ella le va a gustar escuchar eso. ¿Y es inteligente o es tonta? Demasiada avispada. ¿Avispada en el lenguaje popular significa muy inteligente? Sí. Entonces suena más bonito decirle muy inteligente que llena de avispas. No, dígale que es muy inteligente. Que es muy inteligente. Eso sí es bonito. Entonces, ¿y ve que tiene cosas bonitas para decirle a su hija? Sí. Exacto. Entonces, a su hija linda, inteligente, pídale perdón por las veces que la castigó por palabras maldichas. Perdón. Perdóname. Perdóname. Y déjame otra vez con la niña. Eugenita, ¿le perdonamos eso y un poquito más? Yo le perdono todo. Entonces, perdónale eso y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito. Puedes poner un arco iris, una playa, un bosque. Mis matas. Ah, una belleza tus matas. Coloca ahí las matas bien bonitas. Y tu muñeca. Mi muñeca. Ahora, con tus matas y tu muñeca, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Cuando hice a mí mi primera comunión. Que me mandaron con la del servicio a hacer la primera comunión. gateando por un puente. Mucha agua. Y yo gateando. María Magdalena, quiero entender por qué no estabas con la niña el día de la primera comunión. Explícame eso que no lo entiendo. Porque yo estaba de dieta degustado. Ah, no, ahí sí ya. Tienes toda la razón. Y tú, César, ¿por qué no fuiste? No sé. No sé por qué no fui. ¿Entonces le pides perdón a la niña por eso? Sí. Pídele perdón. Perdóname, hija. ¿Lo perdonas? Sí. Entonces perdónala. Y ahora con el perdón en tu corazón. Vuelve a ese momento de la primera comunión. Quiero darme cuenta qué sucede. No sucedió nada bueno. No tuve una tensión, no tuve nada. Hasta el vestido era prestado. No tuve nada. No tuve nada bueno. María Magdalena, explícame eso que me está diciendo la niña. Yo estaba de dieta. Listo. Ahí se entiende. ¿Y tú no tenías una hermana, alguien que le hiciera una fiestecita a la niña? Yo no tenía voz ni voto con César. ¿Y la tía Josefina? ¿Estaba en el convento? Sí, muy lejos. Pues va a haber que hacerle una fiestecita a la niña, porque la niña sin fiesta, la primera comunión no se puede quedar. Así pues, ¿qué piensa ver cómo lo organizamos? Una fiestecita, invitamos amiguitas y amiguitos. Lo que llaman una fiesta sorpresa. Un baby shower. Que cuando ella llegue del colegio, de alguna parte, encuentre a las amiguitas, las luces apagadas, se encienden las luces y ahí mismo la fiesta. Hágale pues. Mientras yo tomo café, usted organiza y le digo bien bonito a la niña. ¿Qué le preparo? Tengo para darle una torta, no tiene amigas, vivo en una finca. ¿Qué le preparo? No, dame un momento y hablo con la tía Josefina. Josefina, ¿qué se te ocurrió a ti para la niña? ¿Qué podríamos hacer ahí en la finca? ¿Algo sorpresa? Allá no hay nada que hacer. Allá no hay nada. Josefina, ¿quién se ha muerto que haya querido a la niña? ¿Los abuelos, las abuelas, la bisabuela? Mi mamá la quiso, mi papá la quiso, pero nunca lo demostraron. Ah, pues que vaya en este momento. Necesitamos organizar una fiesta a la niña a nivel espiritual. Necesitamos invitar espíritus que hayan querido a la niña, porque necesitamos hacer una fiesta bien especial hoy. No hay a quién invitar. María Eugenia no. Era demasiado espada y no, no. Ella no, a la hora de la verdad no habían amigas, César no dejaba tener las amigas. No, entonces vamos a hacer algo, Josefina. Vamos a ir a las vidas pasadas de la niña y vamos a encontrar una vida en la que haya sido feliz, muy feliz. Entonces, mientras yo tomo café, ve con la niña y encuentro una vida pasada bien feliz. Hombre, mujer o extraterrestre, es lo que primero encuentres. Mientras yo tomo café. Una vida bien feliz, bien bonita. ¿Qué encontraste? Ay, no encuentro como nada para esta muchacha. Entonces vámonos al futuro, Josefina. Pero necesitamos encontrar una vida bien bonita y bien feliz. La mejor que encuentres. Creo que Javier, teniendo ella su hija, sus nietos. Perfecto. Entonces colócala bien bonita. La pusimos de verde, rojo, su color. Esa me gusta. El rojo. Vestida de rojo. Su pelo muy arreglado. Ajá. Con Javier al lado. Ajá. Y tratando de recibir un abrazo de Elsa y de los niños. Listo. Entonces recíbelo. Recíbelo. Esa que estás poniendo me gusta. Más que Javier, Elsa. Listo. Entonces siéntelo y recíbelo. Y quiero hablar con Elsa. Elsa, ¿tú eres la hija de María Eugenia? ¿Tu mamá es fea o es linda? Está bien. Está bien tu mamá. ¿Y es inteligente o es tonta? Jodona Inesia. Ya. Con eso ya me dijiste todo lo de tu mamá. Jodona Inesia. Pero es bonita. Pero es la mamá que te tocó y la sacamos de hacer. Ah, sí. Te la tienes que aguantar que más mamás. O usted tiene más mamás. Yo quise mucho. Una tía. Le decía que era mi segunda mamá. Bueno, pero tu primera mamá es bonita, pero es muy nesijodona. Entonces la perdonamos. Es que ella no me regañe tanto, que no se meta tanto. Que se mete mucho en tu vida. Pásame ese chisme Elsa, contame. Yo me regañe aquí para escucharte todo lo que vas a decir de tu mamá. Entonces uno, muy jodona, muy inesia, muy metiche. ¿Qué más? Que quiera a Paul así sea negro. Ya si él no me trate bien y trate mal a los chiquitos, no me puedo separar de él. ¿Cómo me lo voy a dejar? Si no me tengo, ¿dónde me dime? Que quiera a Paul. Ajá. ¿Y tú con quién vives Elsa? Con Paul y mis tres chiquitos. Ajá. ¿Y tu mamá vive cerca o bien lejos? Vive a una hora. Ahora está en Colombia. Ah, pues dejada en Colombia un rato que ella repose. ¿Y tú pasas bueno también sin esa jodona metiche? No, tampoco. Que me hace falta. Ah, ya te hace falta. ¿Pero se lo has dicho alguna vez o no? No. ¿Y por qué no lo has dicho? Es que yo no le digo nada. ¿Por qué no te animas a decirle a esa metiche jodona y necia que la quieres? ¿Para qué? ¿Para que se enoje? Porque se va a enojar. Porque le estás diciendo que la quieres. Es que ella por toda enoja. Así es tu mamá. ¿Oíste Elsa y a quién salió? Ahí sería el abuelito César. Así era tu abuelito César. Ah. ¿O era peor que tu mamá? Peor. De tal palo tal astilla Elsa. Oíste Elsa, aquí entre nos, ¿qué más cualidades tiene tu mamá? Ella fue buena, pero es muy cantaletosa, muy redañona. Y todo lo que hago está malo. Y no es así. Ella dice que yo soy muy mentirosa. ¿Oíste Elsa y si será que hay esperanzas de cambiar a tu mamá? Yo no lo creo. Yo tampoco. Genio y figura hasta la sepultura, decía mi abuelo. A la mona, aunque desea la vista, mona se queda. Ya tu mamá muere así. Ah, sí. ¿Y por qué no le dice lo que me estás diciendo a mí que la quieres? Así como es. Yo le digo, pero ella no cree. Ahí sí está difícil la cosa Elsa, si tu mamá no cree lo que tú le dices. Y lo del cigarrillo, ¿qué piensas tú que tu mamá deja eso a porquería o no? Yo hace mucho tiempo que le digo que lo deje, pero no lo deja. A él le gusta mucho el cigarrillo. Entonces tampoco te hace caso. No, ni me va a hacer caso. No le hace caso a los niños. Esa no va a dejar de fumar. Yo le digo que huele a puro cigarrillo. No deja. Tienes razón. Debieras hacer caso a los niños. Ella promete y no cumple. ¿Promete y no cumple? No. ¿Qué prometió? Contame. Ah, que un día lo va a dejar y se lo está diciendo hace muchos años. Ah, un día, pues que ya no ha dicho cuándo. Debe ser el día de San Blando, que no se sabe cuándo. Oíste, Elsa, ¿qué más cualidades tiene tu mamá? Pues yo ni sé. Yo con ella no me puedo entender. Yo con ella no me puedo entender. Yo con ella mantengo mucha rabia. Porque ella dejó a mi papá. Y nunca se casó con mi papá sin quererlo. Entonces ella fue la que dejó a tu papá. Sí, ella fue la que dejó a mi papá. ¿Y cómo llama tu papá Elsa? Reinaldo. ¿Y por qué lo dejó, sabes? Ah, mi mamá dice que porque tomaba, porque tenía mujeres, porque yo no sé qué hizo por allá con una criatura. Pero de todas maneras es mi papá. A mí no me gusta que me hable de mi papá ni que me diga nada de mi papá. Yo quiero a mi papá. Con todas las razones, Elsa, si yo no te lo quito. Tú tienes papá y tienes mamá. Bueno, ¿y cómo es tu relación con el compañero que tiene tu mamá en la actualidad? ¿Con Javier? Sí. Es bueno. ¿Javier es bueno? Sí. Bueno, es lo que yo quería saber. Bueno, Elsa, me despido porque voy a continuar con tu mamá. Pero muy bueno es lo que ya me dijiste, porque me aclara muchas cosas. Entonces me despido, Elsa. Adiós. Déjame con tu mamá. Ahora, María Eugenia, ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal. Ay, es que tengo tantos. ¿A cuál de tantos me voy? Al grande, el mayor. A todo lo que me han hecho los hijos de mi mamá. Hasta a mi mamá. Mi papá. Mi mamá me robó, me quitó a mí para darle a los demás hijos. Voy a hablar con ella. Magdalena, ¿es cierto lo que me está diciendo tu hija? Que tú le robaste. Yo no le robé, le vendí, le fui y firmé una escritura. Y nunca le dijimos nada para que no se enojara. Sí, eso estuvo muy mal hecho, sé, que sí. Sé que sí. Y es que tu hija se enoja por todo. Es que ella es muy brava. Pero me arrepiento de lo que pasó, pues ya no puedo hacer nada. Es eso que me estás diciendo a mí, que te perdone por eso, por lo que lo hiciste de buena fe. María Eugenia perdona, pero sigue recordando. Es que no importa, es que perdonar no es olvidar. Perdonar es sacar del corazón de María Eugenia la rabia, el resentimiento, eso es perdonar. Ay, entonces, ¿por qué no saca Gustavo y todo ese lío y se olvida de esa finca y se olvida de todo eso? Eso es lo que yo opino. Yo opino lo mismo. Esa finca, al fin y al cabo, eso no es de nadie. Eso es del que viven en ese momento. Dentro de 500 años, ¿quién va a ser el dueño de esa finca? Ni lo sabemos. Hace mil años, ¿quién era el dueño? Tampoco lo sabemos. Es que lo que hay en la tierra no nos pertenece. Es todo prestado para que lo disfrutemos. Pero no nos podemos llevar nada, ni un terrón de tierra siquiera. Yo estoy de acuerdo contigo ahí, Magdalena, que uno no se lleva nada cuando se muere. Que lo mejor es soltar lo que haya que soltar y disfrutar el resto. Mi abuelo decía, es mejor ser feliz que tener finca. Es mejor ser feliz que ser rico. Es mejor ser feliz que... Exacto, primero la felicidad. Entonces dile eso a tu hija, a ver si a ti te hace caso. Ya le he dicho muchas veces que ella paquea oño redondo. Pero lo que hace que estos otros, porque son una partida de groseros y altaneros y de rencorosos, ella dice que no, que no les va a dar por vencida, porque no les va a dar tampoco a ellos. A que se salgan con la de ella. Ah, pero al fin de acá, son tus hijos Magdalena. Llevan tus genes todos. ¿A quién salieron así? La verdad no sé, porque yo crié hijos muy distintos y ahora ver todos estos rejeretes separados todos por todos los lados. Por cosas materiales Magdalena que nadie puede llevar, peleando por esas cosas tontas. No solamente, es que también, los otros no han sido tampoco cosita, porque le han tirado duro a ella. Ella siempre ha salido como la mala del paseo, pero yo creo que no es ni tan mala. Lo que pasa es que unos lavan la fama, unos cargan la fama, otros lavan la lana. Y esta les lavó la lana a todos. Claro. Oye Magdalena, ¿tú hija es fea o es linda? Muy linda. Entonces dígaselo, dígaselo. ¿Y es inteligente o tonta? Siempre dije. Se lo dije muchas veces. ¿Qué le dije? Usted tan avispada, pero tan boa. Pero es que avispada, para el que no sabe el término, piensa que es llena de avispas. No, inteligente. Inteligente, pero a veces es muy boa. ¿Por qué? Contame Magdalena. Porque confía y cree. Y sigue creyendo. Ah, pero tiene buen corazón tu hija. ¿A quién salió? No sé, porque César no era así. César era amplio, pero no así. Ah, pero tú le hiciste. Esta todo se entregó. Todo se los dio. Todo lo dio. Nunca pensó en ella. Y siempre le dije. No lo haga, porque no te va a dar ni una garrafa de leche cuando lo necesites. Pero, ¿quién la tuvo en la panza? Tuvo nueve meses, tú la hiciste. Qué embarazo tan duro. Pero ahí la tienes. Bonita, inteligente. Y se nos fue para los Estados Unidos a hablar inglés. Magdalena, imagínate una hija tuya hablando inglés. Y es una berraca ya. Pero, María Eugenia no. ¿No qué? Es muy, muy llevada de su parecer. Muy llevada de su parecer. Pero, ¿alguien tuvo que haber salido así tan terca y llevada de su parecer? A César. Pero, Jesús dijo, a César lo que es de César y a Magdalena lo que es de Magdalena. Entonces, ¿a ti qué te sacó? Pues, yo creo que nada. Pues, busque a ver, busque profundo. Bien profundo, pero busque a ver qué encuentra. A ver qué le sacó a usted. ¿En qué se parece María Eugenia a mí? Yo creo que nada. Porque es franca, es grosera. Dice las cosas donde vayan a caer. Esa no le importa. Nada me importa decirle lo que tenga que decirle. Tengo que pegarle, le pega. Yo no soy así. O sea, que no salió diplomática tu hija. A nada. A nada. Nada. Pero en sí, esa muchacha es buena. Pero. Pero dile eso que me está diciendo a mí, que también le gusta. Que es buena. Que es bonita. Mire todo lo que usted me ha dicho hoy de ella. Buena. Bonita. Inteligente. Ay, mi hija. Pues es muy bonita. Muy buena. Muy inteligente. Pero sigue siendo muy boita. No, pues. Algún defecto tenía que tener tu hija linda e inteligente. Pero afecta tampoco. Magdalena, ¿con cuál de tus hijos le ha ido peor tu hija? Con todos le ha ido mal. Porque ella a todos les ha dicho las cosas. Dame el nombre de uno. Ella se llevó muy bien con Orfa. Ahora él no se puede ver ni en pintura. La llama hasta la culebra. Ya. Mal con Tiberio. Mal con Gustavo. Mal con Marta. A Orfa es la que llama la culebra. Tiberio. Con Tiberio ni en pintura. Con Marta, ella dice que no es sino solapá y morrunga. Con Teresita lo mismo. Con ninguno. Con ninguno. Y fue la mejor hermana que tuvieron ellos. Listo. Déjame un momento. Yo quiero hablar con Orfa. Orfa, buenas tardes. ¿Tú eres hermana de María Eugenia? Sí. Háblame de tu hermana. ¿Qué opinas de ella? Es una loca escarriada. Cree que todos los chismes los creyó. Y no es como las cosas. Las cosas no son como ella las dice. Ah. Listo. Yo quería saber tu opinión. Tiberio, dame la tuya de tu hermana. Lo mismo. Nos ayudó, nos ayudó mucho. Pero es grosera, mala clase. ¿Y tú piensas que tu hermana tiene remedio o no? ¿Qué remedio va a tener y con ese marido que tiene menos? Como que es primero en hablarme mal de Javier. Todos me han hablado bien. ¿Cómo así que ese marido? Es que lo que hace que ella se casó, las cosas cambiaron. Porque Javier ya ha empezado a decirle a ella cómo tienen que ser las cosas. Ajá. Pero volviendo a tu hermana, ¿es terca? Es terca como una mula. Ajá. Marta, dame tu opinión. Qué pesar. Qué pesar. Muy buena. Pero el cambio es de la noche a la mañana. Y ella misma dice que no quiere saber. Que no somos hermanos de ella. Ya ella misma nos sacó. Que no somos hermanos. Que no cae, no la sangre. Pero por lo menos veo que estás hablando bien de tu hermanita. ¿Tu hermanita es fea o es linda? Pues está bien, María Eugenia siempre ha sido de mucha salida. ¿Y es inteligente o tonta? La inteligencia es tanta que vea todo, cómo lo va llevando. Bueno, por lo menos veo que tú eres como la más pacífica con los que hablaba hasta este momento. ¿Qué le quisiera mandar decir a tu hermanita? Que me da mucho pesar que la relación se hubiera acabado. Listo. Ya. Teresita, quiero escuchar tu opinión. De María Eugenia tengo mucho que agradecerle. Mi agradecimiento es mucho. Me le ayudó con mis hijas. Con todo. Pero es muy llevada de su parecer muy grosera. Y lo que ya dice es así, palabra de Dios. Y tampoco que se vaya para la porra. No la necesitamos. Si ya cambia hoy ese geniecito, esa terquedad, ¿crees que la familia se vuelve a venir otra vez bien bonita? No. ¿Por qué no? Eso no se une ya. Porque todos tenemos muchas cosas. Y ella tiene mucho rencor. Ella a nosotros no nos quiere ver ni en pintura. No, vea, si yo le saco el rencor. Hagamos eso. Yo le saco el rencor. ¿Y ustedes aflojan un poquito también? No, ya es mejor las cosas así. Ya no. Ya no queremos nada. Ya. Somos los que somos. Somos seis. Oíste, Teres, contame qué fue lo que pasó con la propiedad. Que parece que ahí se inició todo el problema. Ah, pues porque mi hermana le robó esa propiedad después de que la usó y lo mantuvo y todo con todos esos muchachos. ¿Cuál de ellos? ¿Cómo llamas tu hermana? Gustavo. Ah, Gustavo. Es que no tenía ese nombre aquí. O sea, Gustavo fue el que abusó. Sí. Y pagaron justos por pecadores. Pagaron todos. Sí, porque entonces ya ella empezó a hacer cosas contra Gustavo y pues no creímos que tenga que hacerlo. Ajá, estamos de acuerdo. Vea, todo por una cosa material. Listo. Ya escuché tu opinión, Teres. Ahora sí, Tabo, llegó el momento de tu opinión. Que coma mierda esa vieja hijueputa malparida. Ya. Así. Que haga lo que le dé la gran hijueputa gana. No vale rendirle nada a ella. Que le tengo que agradecer mucho. Que coma mierda. Vaya lo mismo. No me importa. Pero esta hermanita lleva tus genes. Ah, ella misma no dice que no es hermana. No, ya nosotros la sacamos hace mucho tiempo. Es que desde siempre. Ella nos ha ayudado mucho. Pero entonces también hay que pues... No, tampoco. Que coma mierda esa vieja. Nosotros no la necesitamos para nada. No la necesitamos ni quiera para que nos ayude con mi mamá. No queremos que dé nada. Pero contame qué fue lo tan grave que pasó. Yo me formo una idea. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que ya se llenó de rabia. Porque me dio una casa para vivir en Miami. Y no le pagué los servicios. Y después en un momento de rabia la dañé. Y ahí empezó ella a averiguar con todo lo de Ollos Redondo. Porque yo vendía Ollos Redondo y me gasté la plata. Y vendí ganado y vendí todo. Ella pa' qué eso. Ya. Pero era de ella. Y usted sin permiso lo debe haber dispuesto de eso. Eso era de ella. Ella pa' qué eso. Ah, pues un ahorro que ella tenía ahí. Para vivir los últimos momentos bien buenos con Javier. ¿Qué? A Javier. Es que no tuvo que dar nada de eso. Él no tuvo que poner plata pa' eso. A Javier no. Javier no tiene que meterse en esto pa' nada. Y después otra cosa. Cuando me mató Santiago. ¿Quién es Santiago, Gustavo? Mi hijo. A ella eso no le importó. Porque ella siempre dijo que el borracho me mataba solo. Y sí, borracho me mató. Entonces ella. Ella se hizo como que en lo que se hubiera muerto era un perro. Mira todo el lío que han armado. Y viendo lo bien, todo fue por lo que tú hiciste con esa casa y ese ganado. Eso es así. Pero esa vida que va pa' la mierda. Ay, ¿por qué si es tu hermanita? No, que va eso. Es una cosa ahí que no vale nada. Eso ya no vale nada. Ya no necesito nada de ella. Ya no necesito nada de ella. Yo ya estoy bien. Ya no necesito nada de ella. Claro. Si ya aprovechó lo que ella tenía, ya acaba de necesitar. Ya, qué jueputa. Ya me lo gasté y no le pago por lo malo y la jueputa gana. Ya. Pero mira, por lo tuyo han pagado Orfa, ha pagado Tiberio, ha pagado Marta, ha pagado Teresita. Por algo que tú hiciste mal. ¿Te das cuenta cómo empujaste a la familia a un problema sin necesidad? Ya está hecho, ¿ya pa' qué? Pues por lo menos pida perdón. ¿Qué? Me voy yo a poner a pedirle perdón a la vieja de hueputa. Que coma mierda. Usted no sabe que al decirle hueputa le está diciendo puta a su mamá. Ah, es que uno no dice hueputa por la mamá. Mi mamá es una santa. Y no por cómo es ella. No, voy a poner... Yo no necesito nada con esa vieja. Y donde me la encuentre, que no me dé chance. Que no me dé chance. Ay, ¿usted qué le va a decir? ¿Cómo así que no me dé chance? Ah, no, esa es como es de brava y es grosera. No. Ella me tira y yo le tiro. No. ¿Está reclamando lo justo? Ya, ¿eso pa' qué? Ya se vendió, ya se acabó, ya qué hueputas. Ya, eso ya, ya. Ya. ¿Y qué hiciste esa plata a vos? Me la bebí, me la gasté, me la vagamondié, me la perríe, como dice ella. Ya. Tú le diste esa plata a las viejas. Eso se fue en todo. Bueno, Tavo, ya por lo menos me formé mi propia opinión. Déjame un momento con María Eugenia. María Eugenia ya me formé una idea, ya hablé con todos. Viéndolo bien, Orfa no tiene la culpa, Tiberio tampoco, Marta tampoco, Teresita tampoco. Todo por un lío de una casa. Y un ganado. Orfa sí tiene la culpa. Porque Orfa se puso a jugar a la doble. Ella sabía lo que Gustavo había hecho. Y sabiendo que comía de mi mano, entonces jugaba a la doble. Y a todos los envenenó para que ninguno escuchara lo que Eunice le había dicho a ella que pasaba con mi mamá en la casa. Entonces, ella fue la que, no la que enredó, sino que yo, sí. Puede que yo haya hecho cosas malucas con mi mamá, sí. Yo las hice. Que me maneje mal, sí. Que tomo mucho trago, sí. Que me gusta, sí. ¿Por qué no? Pero todo esto se enredó. Porque yo a Gustavo, sí. Yo a Gustavo le contaba lo que María Eugenia cuando venía, cuando buscaba un abogado, cuando el otro. Sí, yo sé. Y entre todos, envenenamos los otros. Y por eso, y por eso, ninguno la quiere a ella. Porque todos creen lo que se les dijo. A ella nadie le cree, porque como al fin y al cabo es como tan loca, nadie le cree. A mí me creyeron, ya. Mira, Chivas, malentendido. Tú lo acabas de decir. Mala comunicación. Pero entiendo que tú eras la hermanita más querida que ella tenía. Entonces, ¿qué pasó? Bien, dijo. Querida. Pero ya no me puede ver ni en pintura y yo tampoco. Y lo mejor es que a mi mamá, Pavela, tiene que venir aquí. Ya. Bueno, es la mamá. Y ella es la hija. Entonces, ¿le pides perdón? Yo no estoy todavía para pedirle perdón. Yo no le voy a pedir perdón a Eugenia. Bueno, esperemos un mes, pues. Dame contiberio. Tiberio, si ves como dialogando se van entendiendo las cosas. Malos entendidos, mala comunicación, que creyó, que no creyó. Entonces, ¿le pides perdón a tu hermanita? No, es que a ninguno nos interesa ya ella. Como que no, si es la hermanita. No, ya no. Ella misma decía. Y ahora estamos muy seguros, somos seis. Oiga. Y ahí nos quedamos. Oiga. Y ya ella no tiene nada que ver. Oiga, y tiene dólares ahorrados allá en los gringolandias. Que le aprovechen que se le saque fruto a eso. No, no se interesa. No, no se interesa. Y mientras más sufra, más bueno es. No, como le ocurre a la hermanita. No, no se interesa. Es que ya no nos interesa. Pero mire, todo por un problema que empezó Gustavo. Que luego Orfa no comunicó bien las cosas. Mire cómo se empezó a enredar, enredar, enredar. Y mire, está donde se enredó. Cuando son hermanitos de la misma sangre, los mismos genes. Nosotros le creemos más a Orfa que a María Eugenia. Y con ella nos quedamos porque es donde está mi mamá y quien cuida a mi mamá. Bueno, y entiendo que María Eugenia había en Estados Unidos. Y que de vez en cuando viene a visitar a tu mamá. Entonces, ¿ahí qué? ¿Con quién se queda? ¿Cuándo ella viene? Nosotros sabemos un poquito. Por ahí se va y se mete a hoteles. Y ha llegado a ir a ver a mi mamá. Pero nosotros pilas, porque nosotros no nos la vamos a entregar. ¿Y cómo así que entregar? Esa parte no la entendí. Es que ella ha luchado porque nosotros la entreguemos a mi mamá para ella cuidarla. Ay, qué problema hay. No, eso sí que no lo va a haber. Ay, pero ¿por qué no? Si ella se hace cargo de todos los gastos. No, no se la vamos a entregar. No. Y es que ella la quiere llevar para los llunares estates. A ella sí le ha gustado que se la va a llevar, que la va a sacar. Pero por encima el cadáver del otro la saca. No la saca. Qué bueno que todos están querendones de la mamá. Hasta ahí está bien eso. Está positivo. Bueno, Magdalena, ya me formé una idea completa. Tú eres la mamá y todavía le puedes dar órdenes a estos zumbambicos. Y me los pones en línea a todos, incluyendo a María Eugenia la terca, la necia. Usted es la mamá y está viva. Usted no se ha muerto. Y donde manda mamá, no mandan zumbambicos. Yo he tratado mucho, pero ya lo voy a dejar. Pero sí me duele mucho lo de María Eugenia. Porque ya no es malo. Dígaselo. Dígalo que a su hija le va a gustar eso que está diciendo. Y que ya me lo dijo hace un rato usted. Mientras yo tomo café, abrase a su hija y dígale eso que me está diciendo a mí. Ay, mija, yo siempre te he dicho que te quiero mucho. Que vos sos muy importante para mí. Que yo quisiera vivir únicamente contigo, con vos. Es con la que menos he tenido problema. Pero, ay, yo veo que hay muchas cosas. Oye, en Vaitalena, ¿de quién salieron, pues? Si son de la misma rama, son de la misma mamá, el mismo papá. ¿Qué pasó ahí? Ellos se han vuelto todo. Y aquí unos toman mucho trago. Y el trago lleva consecuencias. Y ellos se han ido envenenando unos con otros. Y han envenenado unos con otros. En contra de María Eugenia. Es que la que más le han tirado es ella. Es que esa muchacha, desde chiquita, ha sido el caballo guiñador de todos. Ah, es que el licor. Tú le acabas de decir, María Eugenia. El licor es muy mal amigo, mal consejero. Y el problema es que María Eugenia, aunque no toma, pero María Eugenia es muy franca y le dice las cosas. Y estos... Yo tengo tres. Otro que se me mató. Pero es que ellos, con ese trago, sobre todo estas dos bellezas de Patricia y Orfa, y el Gustavo. Y entonces envuelven a esos otros. Y esos otros... Es que la verdad... Sí. Qué situación tan horrible uno ver esto. Lo que menos me imaginaba yo, criar todos estos hijos para verlos así. Y verlos todos en contra de la mejor hermana que tuvieron, de la mejor hija. Ah, muchacha está trabajando con César desde que nació. Pues qué bonito eso que le estás diciendo. Porque eso le va a gustar. Y la relaja un poquito y la tranquiliza. A ver si le cambiamos ese genio, esa mirada ecólico. Esa muchacha había muy triste. La muchacha... Yo a veces pienso que esa va primero que yo. No, que se va ahí primero que yo. A la muchacha no se ve bien. A la muchacha no se ve bien. Ah, le faltan 26 años. ¿Cómo que 26? Eso le falta a tu hija para irse, 26. Porque 26 más 64 suma 90. No, esa muchacha ya no aguanta. Ah, se aguanta, 26 pasa muy rápido. Es que a 26 hay que restar la tercera parte, que es el tiempo que tu muchacha duerme. Ese tiempo no lo podemos contar. Es la tercera parte. Por lo tanto, hay que restar nueve años. Ya quedan 15. A esos 15 tenemos que restarle el tiempo que ella esté en el baño y sus necesidades fisiológicas. Quedan 12. A esos 12 hay que restarle los momentos bonitos que ella está con Javier. Quedan 8. Ah, eso sí, porque Javier. Esa muchacha ahí no fuera por Javier. Ni yo sabría dónde estaba. Ah, bueno. O sea, que tú quieres a Javier. Cuéntame. Mucho. Javier es lo mejor en hombres que hayan habido entre mis hijos. Entre todos mis yernos. Es el hombre que más paciencia ha tenido con ella. Ah, bueno. Sí, porque aguantarse a tu hija no debe ser nada fácil. No, si ella por las buenas tampoco es tan difícil. Yo he vivido con ella y no he tenido problemas. No se la haga, porque es muy brava. Pero como Javier es tan buena persona, tan calmado, Javier a todo le dice que sí. Qué risa. No es capaz de decir que no. No es que él dice que si hubiera sido mujer tenía muchos hijos. Eso me imagino yo, estaría lleno de muchachitos. Javier es lo mejor que le ha pasado a esa muchacha. Ah, bueno. Oiga, Magdalena, necesitamos hoy renovar a su hija. Como sea, no sé cómo, pero hay que renovarla. Que salga aquí nueva, para que disfrute los 26 años que le faltan. Yo siempre que la veo, la veo tan triste. Contame, ¿quién la quiso, aunque haya sido bebé? Cuando ella era bebé. Pues en mi casa la quería mi mamá, mi papá. Pues dame los nombres, dame los nombres. Mi mamá, Josefa, la quería. Les daba mucho pesar, le tenía mucho pesar, porque César la castigaba muy duro. Listo, Josefa la abuela. Sí. ¿Y el abuelo? Mi papá también, Lázaro. Listo, quiero hablar con ellos, a ver cómo me ayudan. Espera un momento y hablo con la abuela Josefa. Abuela Josefa, te necesitamos. Necesitamos hoy una nieta nueva, renovada. No sé cómo vamos a hacer, pero es su nieta. Y lleva sus genes por todas partes. ¿Qué consejo nos da? Pobre muchacha desde chiquita. Yo le he tenido mucho pesar, porque es que la muchachita es muy avispada y César es muy estricto. Y esa muchachita ha sufrido mucho con esas pelas tan horribles y luego se casó, le fue bien mal. Esa muchachita, yo le tengo mucho pesar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos, necesitamos que esa muchachita salga hoy de aquí nueva. Cero carga, cero estrés, cero rabia, cero enojos. Mejor dicho, cero, porque como ya está de moda todo lo cero. Cero calorías, cero gracia, cero estrés. Ya todo es cero. Entonces, que tu nieta salga hoy también, cero. ¿Cuánto yo quisiera porque esa muchacha viviera? Pues hagámoslo. Le faltan 26 años todavía, abuela. Hagámoslo. Hagámoslo, pues. Entonces, piensa a ver, mientras yo tomo café, ¿cómo vamos a quitarle toda esa carga, toda esa porquería emocional a tu nieta? Esa la vamos a tener que volver a amasar. Hagámoslo, pues. Entonces, mientras usted la amasa, yo tomo café. Y a mí me tocó el parto de esa muchacha y fue muy duro. De Magdalena. La muchacha, desde que nació, nació llorando. La muchachita nos lloró desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, que tiene buenos pulmones. Ah, sí. La muchacha lloró todo el día. Bueno, abuela, necesitamos limpiar los pulmones de esa porquería del cigarrillo. No sé a quién le sacó eso tu nieta, pero hay que descontaminarla hoy. Hacer que le agarre asco, gas, al olor del tabaco. Porque fuma desde chiquitica. Fumaba, abuela, eso termina hoy. Usted me va a ayudar para que ella le coja bastante asco a ese olor. Hasta el día que se coma un cigarrillo así vivo, así, que se lo trague con todo y basura, a ver si así. Que se coma. Dele cigarrillo a comer. Lo que más asco produce es no comerse una cosa al por mayor. Y haga la taragar para que se le quede sabiendo bien maluco. Hasta que bueno. Se lo voy a poner el agua para que usted la haga masticar, abuela. Hágele masticar eso. Que la agarre bastante asco a la porquería. Encarguen ustedes. Que le produzcan nausea, gas, asco el tabaco. Gas, que consuelo acordarse de lo que eso tiene. Alas de cucaracha. Huevos de cucaracha. Pipi de ratoncitos de todos los que mueren ahí. Porque es que eso hacen la pila los campesinos mientras secan eso al sol. Las hojas de tabaco mientras llega alguien a llevarse eso para la picadora. Y ustedes aquí en todas partes de cucarachas y hacen el nido ahí entre las alas del tabaco. La cucaracha cae en embarazo y le sale un huevo por la cola. Para que su huevo no se confunda con otras cucarachas. Ella vomita una baba pegajosa y pega el huevo debajo de la hoja. Y a veces los huevos se estripan porque el campesino que va a saber que hay huevos. Y pisa la hoja. Y eso suena y es que plas, plas. Y eso sale como una crema de dientes. Ah, teño, que le metan una culebra ahí entre la boca con ese cigarrillo. Sí, abuela. Abuela, está buena esa idea tuya. Y además, ratas, ratones, hacen el nido ahí también entre las hojas del tabaco. Y la rata con el periodo. Imagínese, abuela, y uno masticar esas hojas de tabaco o meterse ese humo por la nariz. Eso como es el maluco. Y acordarse uno de todas las porquerías que eso tiene, abuela. Entonces, haz que le agarre bastante asco. Gas, repugnancia. Que se acuerde de todas las porquerías que eso tiene. Y que siente ese olor y ese sabor. No, es que eso es asqueroso, abuela. Eso entra por las fosas nasales, se va a las vías respiratorias. Se pega a las paredes estomacales. Uno que va a saber que se está quemando ahí, que porquerías. A lo mejor semen del campesino que recolectó esas hojas. Y uno que va a saber si orinó encima de esas hojas. Y uno que va a saber que maníaco sexual era. Abuela, es que le coja bastante asco. Gas, repugnancia y olor. Que cuando lo sienta, se acuerde de todas las porquerías que eso tiene. Y le dé asco. ¿Listo, abuela? Hay que decirle a Javier que le ponga unas culebras entre los cigarrillos. Pues va a ver que es irle a Javier eso. Se lo decimos. Déjate, abuela, que se lo decimos. Es que con solo acordarse uno del olorcito, eso es lo que tiene, a lo que huele. Gas. Asqueroso. Abuela, ¿qué más le vas a cambiar hoy a tu nieta? Ay, que esa muchacha se tranquilice. Pues tranquilice la abuela. Que se calme, como siempre le he dicho yo. Manejese bien para que no la tuvieran que castigar tanto. Y ahora le digo que se calme, que deje que los hermanos, todos estos muchachos vayan asentando cabeza. Se llegará el día en que ellos van a caer en cuenta de lo que hicieron. Eso, abuela, aunque me caigan en cuenta. Ya para esta muchacha tuya todo termina dentro de 26 años. Entonces que esos 26 los disfruten, los viva. Todo termina. Todo pasa. Y dentro de 100 años ya nadie se va a acordar ni de ella. Dentro de 200 menos. En ese viejo cementerio acaso marcan los esqueletos? Que ya sabes a ver dónde quedó el esqueleto de María Eugenia. Dentro de 200 menos. No, pues seguro que esa es la chumbusca. No, algún perro se comió esos huesos. ¿Huesos? Pues sí. ¿Quién sabe qué perro entró al cementerio y salió corriendo con ese hueso en la boca? Ah, eso sí. Exacto. Entonces que María Eugenia se tranquilice, se relaje. Entonces déjame la nieta como nueva hoy, abuela. Nueva. Yo daría todo porque esa muchacha su era. Pues hágale pues, abuela. De todo lo que usted me está prometiendo. Cámbieme esa muchacha. Póngamele buen genio. Póngamele un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Que Aladino tenía muy buen genio en la lámpara. Mágica, usted sabe, abuela. A usted le contaron el cuento. A mí también. Pues póngale un genio mejor que ese a su nieta. Mejor que el genio de Aladino. Que haya que mandarle a decir, no te rías tanto. Hágale pues. Me gusta eso. Entonces me gusta eso. Póngale bastante risa a ese genio. Que le digan, no se ría tanto. A ver, ¿cómo empiezo? Bueno María Eugenia. Bueno mija. Deje ese mal genio tan horrible. Eso la van a enrugar más. Y de pronto va y Javier se consigue por ahí alguien que sí se ría. Porque usted no ríe mija. Mucho cuidado con eso. Y ya sin fumar y sin nada. Ya puede presentar los dientes mija. Abrir la boca. Y te vienes lo más de bonita. Hasta coges pesito. Te engordas. Y mija. Las cosas son enfrente. Las cosas como vienen. Deje su rencor y sus cosas. Y deje que ellos también les llegara el día. Pero usted viva. Viva feliz mija. Vívalo. Vívalo. Viva mija feliz. Abuela usted me cayó bien. Yo estoy que la nombró abuela mía putativa. Es que yo soy el ángel de María Eugenia. Exacto. Usted me cayó bien. Entonces déjeme esa nieta hoy como nueva. ¿Qué más hago? Dígame. Ya me le puso un ingenio como el de Aladino. Sí. Ella tiene que reír para que la manden callar. Ya para que no ría tanto. Listo. Póngale unos cuantos chistes bien buenos. Para que ella tenga que reírse. De los chistes. Los chistes que me acuerdo de todas las cosas que hacía chiquita. Listo. Entonces póngale esos chistes. Le parece poquito. Cuando se me iba y se me sacaba las llaves para irse a robar las galletas. Que las mantenía escondidas para todos. Y en un minutico esas se hacía y se las comía. A todo el mundo le tenía que preguntar a qué iba a entrar y si no, no dejaba entrar. ¿Cómo le parece que una vez se tomó un frasco de emulsión de Scott? Porque eso le salía muy bueno. Es que los chistes con ella son muchos. Es que esa muchacha era muy graciosa, chiquita. Entonces abuela, vuelven a colocar eso otra vez. Esa muchachita chiquita, todo el mundo en el playón tenía que ver. Se le robaba las matas a María Jaramillo. Para irse las a llevar a María Restrepo. Y así era todo. Todo. Era uno en un velorio y ella por allá robando arepas. Y todos sabían que ella robaba, pero todos le celebraban. Pues vuélvele a poner esa misma chispa, abuela. Qué pesar, porque se le acabó. Se le apagó, pero usted la está prendiendo hoy. No, es que se la vamos a prender. Prenda, la bien prendida, abuela. La vamos a prender. Que no le duela nada, que no sienta nada. Que el que la quiera, la quiera. El que no la quiera, que no la quiera. Eso. Si él se la llama muy bueno, porque sus hijos son sus hijos. Pues si no la llama, que nos entristezca. Listo. Que nos eche a morir. Listo, abuela. Que logre ese hombre que tiene al pie tan bueno. No lo conocí, pero sé que es muy bueno. Y las amistades. Es que para colme mal, el morí se me josefina. Que le escuchaba tanto. Josefina era la que siempre le hablaba. No, si yo me llevaba a esa muchachita, Pau, yo redondo muchas veces, era porque me daba mucho pesar. Pero no volvamos a hacer. Dígame qué más hago. A ver, abuela, estoy leyendo la lista, a ver qué más le pones. Quiero buen dormir. Ponle buen dormir a tu nieta. Ay, que bole la cabeza, como la boleaba. Así César, como... Ay, César les pegaba porque boleaban esa cabeza. Que vuelve y bole la cabeza, para que duerma, para que pueda encontrar el sueño. Hágale, pues. Punto siguiente. Tenía delirio de persecución. Quítaselo. Nadie la va a perseguir. Estamos de acuerdo. Ella salía a perseguir la gente porque quién la va a perseguir, como es de brava. Listo. Ella no la va a perseguir. Listo, abuela. Punto siguiente. Tenía culpas. ¿Culpas de qué? Lo que hacía cuando estaba chiquita. Es que ella no hacía cosas tan horribles, cosas de muchachos. Listo, abuela. Pero esa muchacha nunca llegó a hacer cosas de que nosotros nos tuviéramos que avergonzar. Cuando se separó, que a César le pareció un escándalo. Es que César es sismático. Listo. Quiero aprender a decir no. Pues poquito tampoco que César y abuela. Ah, no. Es que... ¿Cómo hacemos para que ella que diga que no? Es que yo creo que ella por tener todo el mundo de amigos, a todo el mundo le decía que sí. No, entonces dejémosle eso así, abuela. Mejor que siga con todo el mundo de amigos. Dejémosle eso así. Estoy leyendo aquí, abuela, a ver en qué mal le ayudas. Sentía odio por todo. O sea, lo retiras. Sí. Retiras es que es muy feo. Que no. Que no odies. Que el perdonar es dejar el odio enferma. Y el perdón sana. Y el perdón la sana. Perfecto, abuela. Ella no tiene que ir a buscar a nadie y a decirle que le perdonen porque ella no tiene que pedir perdón de nada. Listo. Que los perdone, aunque no los busque, pero que los perdone. Listo, abuela. Abuela, me convenciste. Ya, terminamos. Esa es la lista que tu nieta me trajo. Ya con esa lista, por lo que yo veo, tu nieta sale de aquí nueva. Bueno, le quité el cigarrillo. Y se le dio el cigarrillo para que lo coma. Yo se lo di, abuela. Del y otro. Pues demos el y otro. Ya se lo llevo, abuela. Para que le agarre bastante asco a eso. Hasta que usted la vea que eso le sale por toda parte. Esa está por los oídos, abuela. Eso es lo que hay que hacer con todo el acrobólico. Hay que supiera que soy yo. Abuela, no me hagas reír. Aquí está Javier riéndose de lo que usted está diciendo, abuela. Yo no lo conozco, pero sé que es muy buena gente. Ya tiene referencia, abuela. Y qué cara si es ya comiendo el cigarrillo. Pues ahí la veo haciendo como asqueados, abuela. Que le salga por todos. Hasta por los oídos. Que le salga por los oídos, por la nariz, abuela. Por todas partes. Abuela, terminamos. ¿Te encargas tú de despertar a tu nieta o quieres que la despierte yo? Despertémosla los dos. Hágale pues, abuela. Entonces yo espero aquí, mirándome, mientras usted la despierta. Bien feliz, bien contenta, bien renovada. Ok. Mija, despierte, vea. ¿Cómo se siente comiendo cigarrillo? Vaya a la vez es la boca, pero no, mija. Despierte, y va a ser nueva. Recuerde que siempre la estaré cuidando. Recuerde. No, no. ¿Qué es eso tan feo? ¿Usted qué me dio? No sé qué es eso tan feo que usted tiene ahí en la boca. A ver, Javier, bota esa porquería. Toma, Ramón. Le están limpiando sus pulmones, debe ser. Le están sacando, mire lo que salió de sus pulmones. Qué cosa tan asquerosa. Espérate. Espérate, me saco y se lo boto. A ver, estamos aquí. ¿Y esto por qué me dio todo eso? Es que yo... ¿Qué me va a meter a mí? No, más bien dígame cómo se siente. No, es que yo tengo que lavarme esta boca. No, eso tan asqueroso. Espérate, me lo tenemos la grabación. Que estamos grabando para que se haga lavar esa boca. Yo tan asqueroso. ¿Cómo te sentes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Como asustada. ¿Livianita? Sí, pero... ¿Usted qué me dio? Ah, no, le di creme. Ah, pues eso está bien. Ahí, Javier. No, no, Javier no está ahí. Cuidado, me mete un problema. Bueno, la pregunta que le haga a todas las felices, a todas las que salen renovadas. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, te lo vamos a suspender aquí. Estamos compartiendo con ustedes nuestra experiencia en el campo de la hipnosis introspectiva. Conocimiento que está en los muchos vídeos que compartimos en los canales de YouTube. Aurelio Mejía y también Hipnosis y Sanaciones. Y además en nuestro sitio www.aureliomejía.com Aprovecho la ocasión para invitarlos. A los cursos y sesiones que haremos este año 2020 en diferentes ciudades del mundo. Comenzaremos en Bogotá del 20 al 27 de enero. Luego estaremos en Las Vegas del 24 de febrero al 6 de marzo. En España, Barcelona y Madrid de abril 12 al 9 de mayo. En Ecuador, de julio 10 al 19. Montreal, Canadá, agosto 9 al 19. Y en Ciudad de México, octubre 13 al 23. Consulten los sitios que he dicho al comienzo y que aparecen también en la parte de abajo de este vídeo al hacer clic en mostrar más los nombres de las personas de contacto. Aprovechen para que se inscriban con anticipación porque los cupos son limitados. Entonces me despido hoy desde Medellín, Colombia. Mañana de otro lugar del mundo. Hasta la próxima.